Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Mirabel Madrigal Y yo soy Isabela Madrigal Así es, e Isa y yo, pues hoy estamos juntas porque nos han invitado a un tour, ¿verdad Isa? Eso es cierto, y realmente estoy muy emocionada No sé exactamente qué vamos a conocer, pero bueno, ya estamos ansiosas Isa, ¿qué dices? ¿Empezamos? ¡Claro que sí! ¡Vamos! Comenzamos a la cuenta de 3, 2, 1, y ¡vamos! Antes de empezar con el juego, no se olviden de suscribirse Activar la campanita de notificaciones Dejarnos un super like Y además, dejarnos todos sus comentarios Así es chicos, ahora sí, estamos listos, ¡comenzamos! ¡Vamos! Muy bien, y vamos a empezar con este tour ¿Qué es ese señor? ¿Por qué estoy con un traje anaranjado? El anaranjado no me luce ¡Ay, Isa! Mira, Bill, te ves terrible con ese uniforme Bueno, tú te ves bien, pero... Mamá se reiría mucho, estás en la cárcel ¿Por qué estoy en la cárcel? Yo soy perfecta, yo no hago nada mal Bueno, no lo sé, pero... ¿Qué es esto? A ver, tiempos Supongo que tenemos que salir de aquí, ¿verdad, hermana? ¿Y cómo? Ah, hay una flecha aquí, pues será por la cama ¿Por aquí? Ven, salgamos, Isa Uy, esto está... De pelos, tengo miedo Mira, Isa, salgamos por aquí, sube, sube Ok, ahí voy De acuerdo Se supone que tengo que subir por ahí... Ah, ya lo vi Muy bien, Isa, lo hiciste, vamos Ay, no sé, ¿y qué habrá por aquí, Isabela? Voy a abrir esta cosa Ah, no sé, creo que tenemos que apretar esto Sigue apuntando Tócalo, tócalo Uy Ven, salta, tócalo y salta Ok, muy bien, hermana ¿Sabes qué? Si hay algo que no permitiré es que estemos en prisión, así que... Es que... Mira, Ven, ¿dónde estás? O sea, no sé qué pasa, pero... Creo que... ¿Debo saltar o no? ¡Ah, me caí! Ponte en el borde, salta y avanza ¡Oh, qué miedo! Tengo que saltar, seguro Ponte en el borde, salta y avanza Y luego nuevamente Ok Borde, salta y avanza Ay, ten cuidado Pero ponte en el borde, en el borde Salta Borde Salta y avanza Salta y avanza Eso, eso es, Isa Nuevamente, en el borde, ten cuidado Esto me da mucho miedo, tengo bastante miedo a las alturas Salta ¡Ay, me caí! ¡Ya estaba llegando! No saltaste Salta, ¿qué pasa? Yo también me caí ¿Qué? No es tan fácil Es un poco complicado, la verdad Ok Estoy en el borde Salto y avanza Ok Esta es la semana Estoy en el borde Salto y avanza Perfecto Estoy en el borde Salto y avanza Salto y avanza ¡Ay, el último está muy difícil! Creo que está más lejos ¡Puede ser! Esto debe ser una broma ¿Sabes a qué me recuerda? A casita Cuando se estaba destruyendo Estábamos literalmente en el borde Ok ¡Salt y avanza! Es imposible No puedo hacerlo Ok Salto y avanza ¿Qué hice? Salta en tu cabeza Muy bien, Isa Creo que lo logramos Sí, realmente estuvo muy complicado Pero no hicimos No hay nada que la familia Madrigal lo pueda hacer Es cierto Salgamos de aquí, hermana No pertenecemos a la cárcel Ok Hay un botón Lo quiero presionar ¿Qué pasa ahora si lo presiono? Sí, ya me di cuenta Que tenía que presionar ese botón, hermana ¿Qué pasa si lo presiono? No lo presionan Presiónalo para que puedan salir los pisos, hermana Ah, ok Entiendo Ok Al borde Salto y avanza ¡Ay, me cogí! Mira, Bill Ten cuidado Está un poco difícil Al borde Salta y avanza Salto y avanza Muy bien, Isabela Eres la mejor Genial ¡Ay, no puede ser! Isa, ten cuidado Tú puedes Vamos Vamos, Isabela Solamente sé muy paciente Muy paciente Al borde Salto y avanza Muy bien, Isa Vamos Eso salta ¡Venga! ¡Lo lograste! ¡Yay! No sé Sé la mejor Bueno, Isa Ahora sí Debemos salir de acá Mamá estará furiosa Si nos ve en la cárcel Bueno, mamá No tanto Si no la abuela ¿Y está? ¿De acuerdo? Sí, estoy un poco confundida Por esto, pero Saltemos Vamos Juntas ¿Ok? Vamos Uno, dos Y tres Muy bien, Isa ¿Dónde llegamos? No tengo idea Pero parece un estacionamiento Mira, hay un patio ahí ¡Ay! ¡Es el policía! ¡Mirabel! Corre, Isabel Corre, Isabel Corre, corre, corre No, no, me va a agarrar Me va a agarrar, me va a agarrar Mira, me va a agarrar Esto es tan injusto No puede ser ¿Ya pasaste, hermana? No Pero lo único que hace es que debemos correr a una de las celdas, supongo Ok, estoy corriendo, estoy corriendo No, apretemos ese botón, Isabel Ya, ya corrí, ya corrí, ya corrí Estoy siguiendo la flecha, estoy siguiendo la flecha ¿Qué hiciste? ¿Apretaste? ¡Ay, me caí! Vamos, Isabela Tiene que ser más rápido Vamos, vamos No puede ser Ese policía está muy cerca de mí Está muy cerca, está muy cerca ¡Ay, volteo a verme, volteo a verme! Ok, ya estoy llegando ¡Ay, me agarró ese policía! Ya estoy llegando, ya estoy llegando Encima tiene la panza descubierta ¡Ah! ¡Me asusté! ¡Ay, Isa, vamos, te puedo! ¡Me asustó! Yo también lo haré Saldremos de aquí, hermana Saldremos de aquí Ese policía no nos detendrá ¿Ok? Ok, ma, pero fue muy difícil Me asusté demasiado ¡Corre a un lado! ¡Permiso! ¡Ay! ¡Corre, corre, 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 Isabel! ¡Corre, corre, corre! ¡Isa, dale, avanza! Te demoras mucho ¡Pasa, corre! ¡Ay, estoy corriendo! He olvidado Peta de botón Ven, entra ¡Vamos! Ok, chiquita ¡Ay! ¡Me caí en un hueco, Isabel! ¿Entraste al mismo agujero que yo? Sí Hay un retrete ¿Y por dónde iremos? ¡Isa, tenemos que saltar por acá, por estos volcanes! ¿Por los volcanes? Sí Ten cuidado, ¿ok? Solo saldremos con paciencia Ven, corre, estoy por aquí Vamos, Isa, tú puedes ¡Eso! Estoy aquí ¿A la roca? ¿A la roca? Sí, ponte en el borde y salta ¡Avanza! ¡Vamos! ¡Eso, hermano! ¡Vamos, salgamos de aquí! ¿Y ahora? Supongo que tenemos que venir por acá No sé exactamente a dónde, pero ¡A la izquierda! ¡Oh! Ok, Isa, corre y ven para acá Para la izquierda ¡Ven, corre! ¡Ya, ya estoy! ¡Lo lograste! ¡Eso, hermana! ¡Subamos! De acuerdo, hay que subir Ya estamos listos para irnos de aquí ¡Vamos! ¡Oh! ¡Mira que hay un botón! Supongo que para irnos de casa Por fin ¿Un botón? ¡A la esposa de irme! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Un botón! ¡Isa, me estoy yendo en un ascensor! ¡Ven conmigo! ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¡Aprita esos botones! ¡Vamos, Isa! ¿Lo apretaste? ¡Sí! ¡Genial! ¡Vamos! ¿Y te llevó? Sí, pero no sé a dónde ¿Dónde estamos? ¡No puede ser! Subimos nuevamente Sí, pero ¿y ahora dónde vamos? Ven, sígueme ¡Ay! ¡Mirame, hay moscas! ¿Son moscas? No, Isa Creo que es el ventilador ¿El ventilador? Sí, pero ten cuidado Porque me está empujando Te va a empujar Tienes que caminar sin parar ¿Ok? ¿Ventilador con moscas? Sí, camina para adelante Porque te va a empujar, Isa ¡Oh! Cuidado, te cargas Ok Esto no es tan sencillo Pero no es imposible Nada lo es Todo se puede hacer Nada puede ganarnos Y menos un juego Así que salgamos de aquí, hermana No me quedaré en la cárcel Por mucho tiempo Yo no pertenezco aquí ¡Vamos, Isa! Salta Salta, tú puedes Ya está Vamos, eso Eso tú puedes Bien Bien, vamos Salta, tú puedes Salta, tú puedes Ok, ¿ahora? Creo que tenemos que venir por aquí Algo me dice que ¿Qué? ¿Te caíste? Que debemos cerrar las válvulas Dice que cerramos las válvulas ¡Me caí! Yo también No sé con exactitud Perdón, pero Pero dice que cerramos las válvulas Entonces hay que cerrarlas, ¿verdad? Supongo ¡Listo! Estoy un poco confundida Pero creo que sí Ok Borde ¿Qué pasó? Esto es realmente difícil ¿En serio? ¿Si te das cuenta? De esta parte sí lo está, Isabela Pero nada Imposible para Mirabel, Madrigal Muy bien, Isa Avancemos Ya estamos cerca de la salida ¿Por fin? Sí, ven, vamos Salgamos de aquí Hermanita Ya salimos Me voy a casa ¡Ah! Esa ¡Ah! ¡Ah! Mírame ¿Qué es esto? No lo sé Pero debemos dejarnos llevar Y saltar Saltar Cuando estemos encima del amarillo Ok Habremos llegado Lo logré, hermana Genial Muy bien, Isa Vamos Vamos Pero aquí, hermana Ay, pero está muy veloz Salta Salta Eso Salta Vamos Isa, tú puedes Vamos, Isabela Vamos Eso Bien Lo hiciste ¿Y qué? Llegaste súper rápido Vamos arriba Ok, vamos Ay, ya quiero ir a casita Y comerme una arepa Por favor Quiero Estamos otra Hay otro señor gordito No puede ser No puede ser Debe ser un chiste Mira, Abel ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Salta encima de las mesas Y salgamos de aquí Creo que tenemos que ir por la cocina Ok, no te dejan la sal Ven, Isa ¡Ah! ¡Me eliminé! ¡Wow! ¡Explotó! Muy bien, Isa Dale ese chef panzón ¡Dale! ¡Ah! ¡Puedes! Eso Malvado chef Encima se eructa Tú puedes, Isa ¡Dale! ¡Es terrible! ¡Dale! ¡Genial! Lo hiciste ¡Vámonos! ¿Por dónde nos iremos? ¿Y ahora? ¿Por dónde que irse? Ah, creo que por aquí Ven, vámonos Vámonos Dime, por favor Que esté la salida a casa Yo creo que sí Adiós, mundo ¡Por allá! ¡Esa! ¡Ah! ¡Ey! ¿Dónde estás? ¿Estoy volando? No lo sé Pero sabes que Vámonos de aquí ya ¡La salida! ¡Corre! ¡Adiós, mundo cruel! ¡Vine a casa! ¡Hice cuidado con los láser! Ya me quemó ¿Cómo? No puedo hacer Esquívalos, Isa Esquívalos Esquívalos, hermana ¡Ay! ¡Lo logré! Isabela Llegué a la salida Pero hay un robot afuera ¿Un robot? ¡Un robot! ¡Isabela! ¡No puedo creerlo! ¡Esto es el colmo! ¿Ahora? Tenemos que ir por ese robot ¡Ay! ¡Se la salida! ¿Hay un robot? ¡Corre, Isabela! ¡Tenemos que darme! ¡Corre, corre, corre! ¿Hay que darle? ¡Sí! ¡Corre con las patatas! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Isabela, vamos! ¡Dale con las patatas! ¡Que no te aplaste! ¡Ah! Vamos, Isabela, por favor Ya casi vas a llegar ¡Ya casi vas a matarla! ¡Por favor, ya! ¡No! ¡No corre, Isabela! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Dale, Isa! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Casi, casi termino! ¡Casi termino! ¡Casi termino! ¡Casi termino! ¡Casi, casi! ¡Ya está lista! ¡Ya está lista! ¡Ya está lista! ¡Es difícil! Por favor, por favor, por favor, no me mates Ay, Isabela, qué difícil, esto está muy difícil ¡Esplendó! ¡Sí! ¡Lo hice! Vámonos de aquí, hermana, vamos, salgamos de aquí ¿Cómo salimos? Mira que hay un carro Subámonos a él y vayámonos ¡Vámonos! ¡Hemos salido de prisión! ¡Isabela, nos vamos a casa! ¡Las damos! ¡Sí, lo hicimos! ¡Isabela, lo logramos! ¡Lo hicimos! ¡Llegamos al final, Isa! ¡Guau, chicos, hemos llegado al final! No puedo creer, Isabela, ahora sí podemos irnos a casa Fue increíble, o sea, pensé que jamás saldría de allí Ay, fue realmente una locura y fue muy difícil Pero bueno, se logró, chicos Y si les gustó ese video, ya saben qué hacer No se olviden de suscribirse Activar la campanita de notificaciones Dejarnos un super like Y además dejar todos sus comentarios Así es, los amamos mucho Un beso ¡Enorme! ¡Adiós! ¡Chau! 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 ¡Chau!